Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el mexicano Sergio Pérez porque como sabemos Checo Pérez y Red Bull Racing firman la renovación de su contrato hasta la temporada 2024 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto mexicano oriundo de Jalisco, reciente ganador del Gran Premio Mónaco seguirá siendo el compañero de escudería del neerlandés Max Verstappen quien es actual campeón del mundo y actual líder del mundial y que buscará su primer título con lo del equipo de las bebidas energéticas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el gran comienzo de temporada de Checo Pérez en este año 2022 convenció a las altas esferas del equipo Red Bull Racing para que el piloto de 32 años de edad compita para la escudería de las bebidas energéticas como mínimo hasta la temporada 2024 como sabemos Checo Pérez que ya obtuvo dos triunfos con los colores del equipo Red Bull Racing en las dos recientes temporadas que está corriendo junto al conjunto capitaneado por Christian Horner está en condiciones de luchar por el actual mundial de este año 2022 luego de una temporada de estreno dovitativa en 2021 el piloto oriundo de Guadalajara se adaptó a la perfección a su coche RB18 se convirtió y se transformó en un claro aspirante a pelearle a su compañero de equipo a Max Verstappen el título individual de este año Pérez se encuentra en su mejor estado de forma desde que fichó por el equipo domiciliado Milton Keynes hace poco más de un año y lo está mostrando con grandes resultados la pista así festejó el mismísimo Checo su renovación con el equipo domiciliado Milton Keynes ha sido una semana increíble para mí ganar el Gran Premio Mónaco es un sueño para cualquier piloto y me hace extremadamente feliz poder anunciar que continuaré con el equipo hasta 2024 estoy muy orgulloso de ser miembro de este equipo y ahora me siento como en casa estamos trabajando muy bien y mi relación con Max dentro y fuera de la pista nos está ayudando a avanzar aún más hemos creado un impulso tremendo como equipo y esta temporada lo está demostrando estoy muy emocionado y tengo ganas de comprobar que nos depara el futuro bueno como sabemos Christian Horner jefe del equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes elogió las buenas actuaciones del corredor mexicano y también celebró su extensión de contrato y bueno esto también dijo desde que se unió a Oracle Red Bull Racing Checo ha realizado un trabajo fantástico ha demostrado una y otra vez que no solo es un compañero de equipo magnífico sino que a medida que se ha ido acomodando se ha convertido en una base muy importante tener en cuenta la parte más alta de la parrilla este año ha dado un paso adelante y ha hecho desaparecer la distancia con el campeón del mundo Max Verstappen de manera significativa tal y como lo demostró con la pole position en Jeddah a principios de este año y con su victoria maravillosa en Mónaco el fin de semana pasado para nosotros su velocidad, su ritmo de carrera y su experiencia nos ha permitido tomar la decisión de contar con Checo hasta 2024 en la asociación con Max creo que tenemos una pareja de pilotos que puede brindarnos los mejores éxitos en la F1 bueno, luego de 7 competencias disputadas Pérez ya es tercero en el campeonato mundial de pilotos y se encuentra a tan solo 15 puntos de su compañero de equipo de la misma manera el piloto mexicano está ayudando a ampliar la brecha con escudería ferraria en el campeonato de constructores Red Bull encontró por fin el complemento perfecto Verstappen en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao